El presidente de Irán inauguró la fase 2 de un megaproyecto de refinería en Abadán, un paso más en lograr la independencia tecnológica de Irán en lo referido a la producción y refinación de petróleo. De esta manera crea nuevos empleos y bienestar para la población persa afectada por el bloqueo de los Estados Unidos desde 2018, cuando Donald Trump prometió llevar a cero la producción de petróleo iraní. El país persa no se amiranó y siguió luchando en la reconstrucción del país. En estos momentos ya casi logra que la producción petrolera llegue a la que se lograba antes del 2018. La OPEP reconoce el incremento sostenido de la producción petrolera iraní, lo que significa que las sanciones de los Estados Unidos, lejos de debilitar la producción han resultado lo contrario. Los detalles a continuación Voz de la Patria Grande Irán inaugura la primera sección de la fase 2 del megaproyecto de refinería de petróleo en Abadán, justo en el 72º aniversario de la nacionalización de la industria. Un paso más de avance, de la República Islámica en su independencia energética. Todo esto a pesar de las sanciones de los Estados Unidos dirigidas a asfixiar la economía iraní. Fue el presidente iraní, Ebrahim Raisi, quien inauguró esta sección de la refinería. Raisi fue a la ciudad denominada Pars del Sur, en la provincia de Husestán, en el suroeste del país persa y resaltó que su discurso, que este es un paso más en el afianzamiento del país persa como potencia petrolera. El proyecto creará 7.000 empleos directos y 15.000 indirectos, principalmente para los residentes en Husestán. Semejantes obras deberán continuar en esta provincia, señaló Raisi, enumerando los beneficios sociales que trae al país el desarrollo de las nuevas capacidades de refinación del crudo. Considerando el reciente inaugurado proyecto como la cristalización del lema Nosotros Podemos, el mandatario persa se ha vanagloriado por la voluntad ejemplar de los expertos iraníes que, a pesar de duras sanciones, no se dan por vencidos, los mismos que, con perseverancia, han logrado las tecnologías necesarias para ponerlo en marcha. Tras el inicio de esta nueva fase que cuenta con la unidad de destilación del petróleo crudo más grande de Irán y uno de los mayores de Asia Occidental, la capacidad de producción de la refinería de Abadán aumentará a 630.000 barriles de petróleo por día, BPD. La nueva fase, a su vez, procesa 210.000 BPD. El proyecto recibió una inversión de 1,2 mil millones de dólares, el cual tiene la meta de completar la cadena de valor y reducir la vulnerabilidad del país frente a las sanciones. De esta manera, el país no dependerá de la importación de combustibles refinados de otros países, situación que afectaba la economía a pesar de ser un gran productor de crudo. Al respecto, el ministro iraní de petróleo, Shabad Oji, ha dicho que se ha logrado la autosuficiencia completa del país en la construcción de refinerías de petróleo y gas. Ello ubica a la nación persa al nivel de otras que ya son autosuficientes en combustibles refinados y gas, pero, en el caso iraní, con tecnología propia. La construcción del 36% de la mega refinería de Abadán dentro de los 20 meses que transcurren desde que el actual gobierno ha tomado el timón del país se considera un récord sin precedentes en la industria petrolera de Irán, así dijo Oji. Paso importante para lograr la invulnerabilidad tecnológica en la rama de refinación a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Establecido en 1912, el complejo de Abadán es la refinería de petróleo más antigua de la región de Asia Occidental. Alguna vez fue la refinería más grande del mundo, con una capacidad anual para procesar 25 millones de toneladas métricas, TM, de petróleo crudo. Estas capacidades son las que se están tratando recuperar en la actualidad. El ministro de petróleo iraní, Shabad Oji, dijo además que con la apertura de esta refinería, el volumen de producción de gasolina en la refinería de Abadán aumentaría a 14 millones de litros y de combustible diésel a 18 millones de litros, un paso importante para lograr el autoabastecimiento de combustibles refinados en el país. La capacidad de la refinería era de 635.000 BPD antes de la guerra impuesta por Irak a Irán 1980-1988, cuando la instalación petrolera fue destruida en gran parte. El proceso actual trata de recuperar lo perdido en capacidad de refinación para poder satisfacer la demanda nacional a partir de la producción de esta refinería y de otras. Según el contratista del proyecto, Ahmed Farsane, la capacidad de la refinería alcanzará más de 630.000 BPD con el lanzamiento del proyecto de expansión que se pone en marcha. La cifra actual de procesamiento de crudo se encuentra muy cercana ya a la que se lograba antes de la guerra con Irak, lo que indica la recuperación casi total de la industria. Pero también se llevan a cabo proyectos extraterritoriales que realiza la República Islámica de Irán. El ministro ha detallado que la producción petrolera de Venezuela, que había llegado a cero tras el retiro de Estados Unidos del país latinoamericano, se está recuperando gracias al apoyo de Irán. El país persa, agregó el titular, suministró 2.800.000 piezas que necesitaba la industria petrolera venezolana para volver a operar una refinería clave. En los próximos meses, la producción alcanzará niveles muy superiores por día, explicó Oji. Este adelanto ayudará a romper el bloqueo al que está sometida Venezuela. La colaboración con Venezuela ha estado en el suministro de combustibles básicos como gasolina y diésel. Pero también han colaborado con aditivos para la producción en Venezuela de estos productos derivados de la petroquímica. Los buques iraníes, en los momentos más difíciles, hicieron acto de presencia en las refinerías venezolanas. Son indudables los éxitos que se alcanzan por el país persa en la producción petrolera y en su refinación. Lo que es un indicativo que los efectos del bloqueo y las presiones de los Estados Unidos no han logrado su objetivo. Lejos de entorpecer el desarrollo del país, ha logrado que se avance más rápidamente en el desarrollo de las capacidades nacionales para enfrentarlo. Las exportaciones de petróleo crudo de Irán han registrado su nivel más alto desde 2018, año en que Estados Unidos volvió a imponer sanciones contra el país persa. Es un indicativo de que el país, a pesar de las sanciones, desarrolla su principal fuente de exportación y la lleva a niveles superiores. El ministro de Petróleo de Irán, Jabal Oji, ha informado el 12 de marzo de 2023 que, durante el actual año iraní que comenzó el 21 de marzo de 2022, se exportaron 83 millones de barriles de petróleo más que el año anterior, marzo de 2021 a marzo de 2022, y 190 millones de barriles de petróleo más que hace dos años. El ministro destacó que esto era impensado en 2018, cuando se impusieron las sanciones estadounidenses, y la pregunta era qué pasaría con las exportaciones. Con nuestra perseverancia se logró y llegamos a los resultados que tenemos hoy, expresó. El ministro Oji ha destacado que Teherán ha logrado los ingresos de divisas por exportaciones de petróleo y productos petroquímicos utilizando todas las capacidades y una fuerte diplomacia. De acuerdo con el titular persa, las exportaciones de gas también aumentaron un 15% en 2022-2023, en comparación con el año iraní anterior. Las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEEP, confirmaron en enero una tendencia al alza registrada en la producción de petróleo iraní en 2023. En particular, la producción de crudo iraní había alcanzado una media de 2.554.000 barriles diarios en 2022, un 6,7% más que en 2021. Desde 2018, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear firmado en 2015, de nombre Oficial Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés, Washington aplicó una política de máxima presión contra Irán y prometió reducir a cero las exportaciones de petróleo del país persa. Sin embargo, varias autoridades del país del norte ya han admitido que la campaña de presiones de la administración del expresidente Donald Trump contra Irán fue una gran derrota y resultó en lo contrario a lo prometido, porque Irán se ha convertido en una potencia petrolera en avance constante. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. De la pandemia de Prensa Alternativa. CRE Strategy Voz de la Patria Grande